bien ahora os voy a plantear una preguntilla para que lo hagamos aquí esto que tengo aquí es un pequeño directorio con código fuente ahí hay un mail file pero vamos a suponer que no está no hay mail file no está ahí y tenemos un código fuente que nos han dado uno cualquiera nos hemos bajado una librería nos hemos bajado a alguien que ha hecho un código lo que sea no hay mail file y hay un montón de ficheros que están en esta carpeta src un montón de ficheros y yo quiero compilar esto no no tengo mail file y no me apetece porque además son unos cuantos ficheros no me apetece crear un mail file que hago para compilar eso gcc seguido de los ficheros que quiero compilar así a lo bruto yo pongo así gcc seguido de los algo así asterisco punto cpp falta el menos o vaya me tengo que meter el directorio en el de la carpeta en src supongo que quiere decir no sí todo esto lo estamos diciendo como un poco en prueba eso a ver qué sale no bien aquí hay distintos ficheros y os voy a hacer un pequeño recordatorio de lo que estábamos haciendo cuando hacíamos amstrad porque os he explicado en un par de ocasiones cómo funciona el proceso de compilación de una aplicación que está dividida en ficheros el proceso de compilación es que cada fichero se compila individualmente y la compilación de cada fichero produce un código binario pero que no es definitivo sino que se le suele llamar código objeto porque es un código donde todavía las llamadas y algunas referencias a direcciones de memoria no están resueltas porque hay algunas referencias que pueden ser a otros ficheros o a otros trozos de la aplicación que no forman parte de ese fichero y por tanto están indicadas en el código objeto como cuando el linker lo enlace aquí tendrá que poner una dirección que todavía no sé por eso el código objeto es binario pero no es ejecutable todo lo que es código se ejecuta y se guarda como el código máquina que habéis visto en amstrad pero en este caso código de pc salvo esas referencias que faltan y se hace uno a uno y cuando ya se tienen todos los códigos objetos entonces se enlazan y en el proceso de enlazado cuando se resuelven esas dependencias se genera un único binario final entonces si nosotros queremos compilar esto una de las opciones es bueno pues que lo haga compilador y eso es yo gcc que en este caso no es gcc porque es g++ que queremos compilar en c++ g++ y le pongo todos los fuentes y que se apañe bien aquí tengo unos poquitos podría hacer eso ¿vale? no hay problema pero ojo si en vez de estos tengo un montón de carpetas y tengo un montón de ficheros ya no es tan viable ponerlos todos y aún así vamos a suponer que yo no quisiera usar un makefile porque lo que quiero es ver como lo hago a mano quiero compilar a mano ¿cómo compilo uno de estos ficheros? por ejemplo el primero c-identifiable ¿cómo compilo ese solo? se supone que yo puedo compilarlos individualmente y luego enlazarlos ¿cómo compilo ese solo? el nombre del archivo con el cpp y el nombre que le quieras dar al output lo mismo sin la extensión no sé si voy a hacer esto de forma directa voy a copiar el c-identifiable al cpp por si acaso ¿y qué nombre le quiero dar? el mismo sin extensión sin extensión ya está correcto por eso he hecho un backup digo yo antes de hacer esto porque si hago esto claro ahora me dice que c-identifiable sin extensión no existe que se supone que no hay inputs no sé si se habrá cargado el c-identifiable cpp parece que no porque ocupan lo mismo g-más-más g-más-más menos o ¿y qué pongo? identifiable solo punto o ¿por qué punto o? porque te suena uno de... ah, vale, esto ya está bien punto o ¿y? y ahora el original ¿ya está? Dale, tenemos un error Error fatal, pero parece que ha intentado hacer algo Porque ha leído el contenido del fichero y nos está dando algo de dentro Cidentifiable cpp, línea 1, 10 Cidentifiable.h no existe Fijaos que aquí pone Cidentifiable.h Y está entre llaves Y Cidentifiable está aquí Yo diría, ah, está mal el fichero Tenían que haberlo puesto entre comillas Porque está buscando aquí No sé si sabéis la diferencia entre llaves y comillas ¿Cuánto sabéis la diferencia entre meter en un include entre llaves y entre comillas? ¿Sí? A ver, alguno de vosotros que me diga, ¿cuál es la diferencia? Entre llaves, busca en, digamos, los directorios donde están Los include y los bins del sistema Sí Y entre comillas, busca en la carpeta o en la ruta que se le pone Bien Entre llaves, se supone que hay un path establecido Hay unas rutas Que es donde él va a buscar En todas las rutas donde hay ficheros de include Entonces, una a una, él busca en esas rutas A ver si encuentra ese fichero Y entre comillas Significa que le estamos dando una ruta relativa a la posición actual Desde donde estamos compilando De modo que entre comillas Él coge el path actual desde donde compilamos Y busca ahí Claro, uno dice Pues esto debería ir entre comillas Pues el problema de poner los paths actuales Es que si alguien compila desde otro sitio O que si cambiamos un fichero de sitio La estamos liando Básicamente Y si los ficheros que cambiamos tienen a su vez otras rutas relativas La estamos liando Mientras que esto En teoría Si busca En las rutas que están establecidas Y eso está en alguna de las rutas establecidas No la liamos No hay problema Pero claro ¿Cuáles son las rutas establecidas? ¿Cómo sabemos cuáles son las rutas establecidas? Ecodólar paz Ecodólar paz Por ejemplo Ecodólar paz ¿Tiene pinta de que ahí pueda yo buscar Ficheros de cabecera de librerías? No va a ser ahí Si no me equivoco Uy Qué cosas No hay mampara GCC Ni para G++ Vaya En esta instalación Algo no está como debería ¿Qué le vamos a hacer? GCC y G++ Tienen un Print Search Dears Creo que es Que nos da las rutas Donde él busca Básicamente Estas son las rutas Que tiene establecidas Y veréis Que arriba hay una ruta install Abajo una ruta programs Aquí hay una ruta libraries ¿Vale? Esto es donde él va a buscar Básicamente Tampoco nos preocupa en exceso Eso lo podéis consultar Si en algún momento Queréis saber Dónde él está buscando las librerías Porque si en algún momento Queréis saber si una librería está o no está A qué nombre tiene Podéis ir a mirar las rutas A ver qué nombre tiene de verdad la librería Por si lo estáis poniendo mal En algún momento Pero ahora mismo Vuelvo a lo que yo estaba haciendo Que es compilar Y yo lo que quiero es que Cuando compile Esto no me salga Sino que él encuentre El CA Identifiable.h ¿Cómo le puedo decir En esta línea de compilación? Oye Busca también en el directorio actual Guión y mayúscula ¿Así solo? Punto solo Porque el punto es El directorio actual ¿No? Bien Menos y mayúscula Esto es un modificador Para decirle al compilador Nuevas rutas de include Es Añade A tus rutas de búsqueda De includes Lo que te ponga a continuación Y puedo ponerlo Múltiples veces Puedo poner menos y una ruta Menos y otra ruta Menos y otra ruta Y entonces puedo añadir rutas Pero en particular Si yo tengo todos mis ficheros De cabecera Debajo de una ruta Ordenados Yo puedo incluir La parte principal De la ruta Es decir La raíz de esa ruta En el include Y a partir de ahí Yo puedo utilizar siempre llaves Y la ruta relativa Desde el inicio De mi estado de cabecera Donde tengo todas las cabeceras Siempre como ruta principal De mis cabeceras Y así Las mueva o no No van a hacer que cambien Los includes que tienen dentro A su vez ¿De acuerdo? Si pongo esto ahora Ya no se queja Es decir Que ha reconocido La ruta actual Ha reconocido El cidentify O el punto h Pero da otro problema Que extraño ¿No? ¿De qué se está quejando? Alguien que me traduzca Este error No hay un main Está buscando un punto de entrada Claro Es que hemos compilado C identifiable Punto cpp Y ahí no hay un main De hecho es más En nuestra aplicación Esta que estamos aquí Sugerentemente Hay una cosa llamada main Que probablemente Tenga un main Pero si esto tiene un main Los demás no van a tenerlo Porque no vamos a tener un main Por cada fichero Solo habrá uno Y yo sigo diciendo Que los ficheros Se tienen que compilar Por separado Pero claro Si se queja De que no hay main ¿Cómo los compilo Por separado? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Alguien que me lo explique ¿Por qué cuando pongo esto Sale eso ¿Y quién da ese error? El error lo da el linker Si el error lo da el linker ¿Qué significa? Sí, que no encuentra el main Es lo que habíamos dicho antes Pero Hay una cosa más Que significa Si este error lo ha dado el linker ¿Significa qué? Sí Que está intentando linker Y si está intentando linker ¿Qué? Ha compilado Correcto Si está intentando linker Es porque ha compilado Lo cual quiere decir Que el fichero Hemos conseguido compilarlo Pero está intentando linker ¿Y quién narices le ha dicho que linke? Nosotros solo queríamos Que compilase ¿Por qué está intentando linker? G++ 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 En una tirada Él los hubiera compilado Y los hubiera enlazado también Pero Yo solo quiero que compile ¿Qué puedo hacer? No CC solo es un alias ¿Qué estás? ¿Mirando en internet? No, no, no El otro ya me lo sabía ¿Qué has hecho el makefile? Porque ya has hecho el makefile Hay un modificador que es menos c Que lo que sirve es para decirle Compila solo No linkes Y ahora efectivamente Veréis que ya tenemos un C-Identifiable.o ¿Vale? Ese C-Identifiable.o Veréis que ocupa 696 bytes Eso es lo que se han convertido Nuestros 67 bytes De código fuente Y de hecho Tendríamos otras utilidades Que lo veremos otro día De cómo coger ese Binario Abrirlo Y ver el código máquina Igual que hemos hecho en Amstrad Esas cosas las podemos hacer igual Bien Ya hemos compilado uno Bien Pues ahora ¿Qué hacemos? Compilamos los demás Solo que El menos o C-Identifiable.o No me hace falta Porque por defecto Es lo que va a hacer Cuando le dé uno Así es que Yo lo que puedo hacer es Coger Y hacer C-Rank Elem Por ejemplo .cpp Le digo que compile con Menos c Y ya veréis Que ya hay un C-Rank Elem .o El por defecto Si no le decimos Donde queremos O como queremos que se llame El fichero de salida El coge y llama El fichero de salida .o Cada vez que le pedimos Que compile solo ¿De acuerdo? Esto Si sabemos BAS Podemos hacer Algo así Y Y Que simplemente Hacer que la variable A tome todos los valores Que son Asterisco Cpp Y que haga Un g Más 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 Menos c De ese valor Con el Menos i Después de dos horas Termina y compila Sobre todo si tenéis Un portátil tan rápido Como el mío Y ahora veréis Que tenemos Un montón De ficheros .o Ya hemos compilado Uno a uno De todos los ficheros Pero aún no tenemos Un fichero general ¿Cómo Linko ahora Todos mis ficheros? ¿Cómo los linko? Quiero enlazarlos Tengo todo compilado Solo hay que enlazarlo Y generar un único binario En el que todas las dependencias De esos .o Se resuelvan ¿Cómo lo hago? ¿Hay algún modificador? ¿Hay algún modificador? Con lo que hemos visto Hasta ahora Es suficiente Sí, eso es lo que quiero Pero ¿Cómo? Con otro for Con gemas más Con gemas más Sí ¿Cómo lo hago? Menos o ¿Cómo lo llamo? Muy bien Asterisco punto o Para abreviar ¿No? Podría ponerlos a mano Pero si abrevio Con asterisco punto o Mejor ¿No? Bien Vamos a probar Hemos obtenido Una respuesta Aparentemente dolorosa De repente Aparecen definiciones Múltiples Desde identifiable .global.id Que primero Se definieron aquí Aquí aparece En la función No sé cuántos Referencia A sf Dos puntos text Dos puntos text Sin definir ¿Qué es esto? Ah, vale Esto lo reconocéis ¿No? Esto es sfml ¿Y por qué Hay una referencia A una función De sfml Sin definir? No No ha intentado Compilar Este error Si os fijáis Este error De aquí Lo da el linker Cuando veáis Esto de aquí Esto Es una referencia A El ámbito Punto text Que es Un espacio Vosotros os acordáis En Amstrad Cuando teníamos Code Y data ¿Vale? Que es lo que utilizábamos Como áreas Para definir Distintas áreas En las que meter Cosas Del ensamblador Que las generábamos En distintas áreas Esto es un área Punto text Pero es un área En el ensamblador Que estamos generando aquí Y esto es un desplazamiento Es decir En la posición Donde empieza el área Punto text Más 3b Es una posición Literal Ahí Hay una referencia Y eso es uno De los .o Que tiene una referencia Que debería De el linker Sustituir por la dirección Donde eso está Pero no sabe Donde eso está Porque está sin definir Es decir Yo tengo que poner En esa posición De memoria Una referencia A esta función Una llamada Pero no sé Donde está esta función Con lo cual No puedo ponerla ¿Por qué no sabe Donde está esa función? Es correcto Pero impreciso Bien Los headers Los headers Por si Hacemos un poco De memoria Los .h Son ficheros Que se incluyen En el momento De la compilación No en el enlazado Y que lo único Que son Si os acordáis Es que cuando tú Pones include En cualquier sitio Él coge un fichero Lo copia y lo pega De modo que Si un fichero De header No estuviera El error Lo daría Durante la compilación No en el enlazado En este caso Lo que nos falta Es el código De la librería Estamos cogiendo El código De nuestro programa Lo estamos metiendo Todo junto Y en unas partes De nuestro programa Tienen que llamar A funciones De sfml Pero esas funciones No están definidas En nuestro programa En nuestro código Es un código Fuera del nuestro Ese código De fuera del nuestro Hay dos formas De enlazarlo Una es dinámica Y otra es estática Esas las veremos Más en profundidad En otra clase Pero Para resumir Estático Significa Que cogeríamos Igual que estamos Cogiendo los puntos Y juntándolos En un único binario Todo consecutivo Juntaríamos también El código de sfml En ese mismo binario Todo formaría parte De un mismo binario Y entonces Aquí En una parte De nuestro binario Estarían estas funciones Y los saltos A esas funciones Se pondrían Directamente A esa posición Cuando enlazamos Binarios Que son Dinámicos Lo que significa Es que se van A cargar Aparte de nuestro Programa En otra posición De memoria Y la forma De enlazar Es distinta Pero básicamente Enlazar Consiste en Que se pueda resolver Cuál es la posición De memoria A la que hay que saltar En un momento dado Solo que Esto estará En otra zona De memoria Porque se cargará Aparte de nuestro Programa Cuando nuestro programa Necesite una librería En el momento En que lo cargamos Esa librería Si está ya En memoria Está ya Y si no Se carga Y en ese momento Se pone a donde Se va a saltar Eso es el enlazado Dinámico Pero claro Aquí lo que le falla Es que no lo tenemos Ni dinámico Ni estático Estamos llamando Una función Y él no sabe Quién es Para poder saber Quién es Necesita El código De esa función Bien sea en dinámico Bien sea en estático El código ¿Vale? ¿Cómo Le damos El código De las funciones De SFML Al compilador De C++ Y le digo Oye Además de coger Estos puntos O de aquí Coge también El código De SFML Este, este y este Y lo metes ¿Cómo se lo doy? ¿Eres el único Que ha hecho Makefiles? Tiene pinta, ¿no? El modificador Menos L Minúscula Ojo Menos L Minúscula Lo que significa Es que le digo A G++ Oye Añade Al linkado Este fichero Y lo que estamos añadiendo Es ficheros Ojo Esto es una de las cosas Que os ha fallado siempre En la comprensión De qué pasa Cuando enlazo librerías Enlazar librerías No es más Que por un lado El tener las cabeceras Que sirven Para compilar Para que el compilador Sepa que existen Las funciones Y compile Y por otro lado El enlazador Tiene que enlazar El código De esas funciones Son las dos cosas Que hay por separado La definición en C Y el código real El código máquina Que está En un fichero Guardado Ya precompilado El enlazamiento De ese código máquina Es coger un fichero Igual que los .o Y meterlo ahí Se hace Diciéndoselo al compilador Menos l Y este fichero De modo Cuando ponemos esto Que además lo reconoceréis Cuando yo pongo esto El fichero Le estoy diciendo Este fichero Pero Menos l Tiene Un Tiene una gracia En linux Cuando yo hago esto El No va a coger Un fichero llamado SFML Graphics El va a coger Un fichero llamado Lib SFML Graphics .so Los .so En linux Son las librerías De enlace dinámico Igual que en linux Los dll En linux En windows Los dll Son las librerías De enlace dinámico ¿De acuerdo? Entonces el va a coger Ese fichero Y lo va a coger ¿De dónde? Esa es la pregunta No me hace falta No me hace falta Voy a poner esto ¿Vale? De momento Solo con poner eso Ya me he comido La mayoría De los warnings Pero la gracia es que Como hemos visto antes Con el print search Dears Ahí hay un directorio Libraries Que son todos estos Directorios de aquí Y que veréis que en general Parten de Usrlib Hay dos sitios En linux Donde se guardan En general Los ficheros de librería Con su código binario Barra lib Y barra usrlib Y dentro de usrlib Hay algunos que están En gcc6 686 En lo que sea Barra no sé cuántos Barra no sé quintos De hecho en particular Si utilizamos find Por ejemplo En barra usr Barra lib Y hago un grep Con sfml Veréis que me dice Donde están esos ficheros Aquí tengo los ficheros .so Lib sfml Audio Lib sfml Graphics Lib sfml Window Network Esos ficheros Son los que está cogiendo Gcc En este caso G++ Y los está añadiendo A la compilación Así que No hay nada mágico En todo esto De añadir librería Sino escoger Simplemente ficheros Que son código intermedio Igual que los .o Los .so Son código intermedio Que se pone Y se enlaza Para que Al final Todo sea código máquina En memoria Que se salta De un sitio a otro Igual que en Amstrad ¿De acuerdo? ¿Tenéis alguna duda Respecto a esto? Dime Para la librería estática Lo veremos el próximo día Cuando veamos La diferencia Entre estáticas Y dinámicas Porque No es Del todo trivial Entender la diferencia ¿Vale? Hay Hay diferencias Como que a la hora De compilar una librería Tú tienes que Decirle al compilador Que la compile Para ser dinámica O que la compile Para ser estática Porque el objeto Con el código binario Que genera Es distinto De hecho Las dinámicas Se tienen que generar Con una cosa Que se llama PIO Que es Position Independent Code PIC Position Independent Code Que es Código independiente De la posición Para que lo puedas Cargar en cualquier Posición de memoria Y luego enlazar Entonces esos son detalles Que podremos ver El próximo día Pero vamos La gracia es Si la librería es dinámica Tú no la puedes enlazar De forma estática Porque es dinámica Y está hecha Con código independiente De posición Entonces Tú tienes que tener La librería Compilada De forma estática Para poder enlazarla De forma estática Y juntarla en tu binario Si no la tienes En estática Tendrías que cogerte El fuente Y compilar la librería De forma estática ¿De acuerdo? Bien Ahora vamos a añadir Las demás de SFML Como SFML Window Y seguramente me falta Como pone ahí abajo SFML System Y seguimos teniendo Un pequeño problema Definiciones múltiples De C-Identifiable M-Global-ID ¿Esto por qué puede ser? Por el backup Por el backup Muy bien El backup Lo he creado antes Por si nos lo cargábamos Pero casualmente Es otro C-Identifiable ¿Y qué pasa? Que lo hemos compilado Dos veces Tenemos 2.0 Estamos metiendo Los 2.0 En nuestro binario final Y en el binario final Hay dos veces Algo que tiene definido Backup Así es que Backup Lo elimino Ya no está Ahora compilo Y ahora sí Hemos conseguido compilar Ya tenemos un ejecutable Todo este proceso Hay que saber hacerlo Si no sabemos hacer este proceso Estamos a merced De lo que estemos usando Del software que sea Es más No solo estamos a merced Del software que sea Como os acabo de decir En algún proyecto Podéis tener por ejemplo La inquietud De lo que estaba comentando Vuestro compañero Es Quiero Que mi ejecutable final Sea estático Y no tenga dependencias De librerías dinámicas Porque las dependencias De librerías dinámicas Hacen que Si la librería dinámica No está en el sistema O si la librería dinámica No funciona bien En el sistema Está corrupta Lo que sea Mi juego no va A día de hoy De hecho Las librerías dinámicas Tienen menos sentido Del que tenían Cuando fueron creadas Porque cuando fueron creadas Habían muchas limitaciones De memoria Y por tanto Cargar dos o tres veces Una librería Era un dolor Para la memoria A día de hoy Las librerías ocupan Salvo que sean muy grandes Una proporción pequeña Y muchas veces Es más razonable Tenerlas en estático Que tenerlas en dinámico Es raro Que sea más razonable Yo quiero tenerlo En estático Pero la librería Que sea Viene compilada En dinámico Y yo quiero Que mi librería Esté en estático Pues tendríamos Que recompilarla Y a veces El código fuente Nos vendrá En formas En las que Intentamos compilar Con lo que nos den Y no funciona Si no sabemos Hacer esto a mano Nosotros mismos No podemos reconstruir Un proceso de compilación Nos puede pasar Muchas veces Coger una librería Y decir Bueno esto viene Para Visual Studio No sé qué Y entonces llega uno Lo abre con Visual Studio Y le da a compilar No compila ¿Y ahora qué? Ya somos hombres muertos ¿Por qué? Porque no sabemos Cómo funciona El proceso de compilación Si sabemos Cómo va el proceso De compilación Ah vale Me han dado El proyecto de Visual Studio Pero no va No importa Me voy yo Ficheros uno a uno Voy a ir compilando Si sale algún error Ya veré lo que hago con él Pero soy yo Quien lo compila Y una vez lo tengo compilado Lo junto Y a correr Listo ¿Por qué? Porque entiendo Cómo va ¿De acuerdo? Esto es un ejemplo Pero hay miles De ejemplos De ese estilo De hecho es más Sin saber cómo va esto A bajo nivel Es difícil entender Un makefile Los makefiles O makefiles Que le decimos más cariñosamente En castellano Nuestros queridos makefiles Son un reflejo De este proceso Si no entendemos Este proceso El makefile Difícilmente vamos a entender Qué narices pretende O qué está haciendo Bueno voy a ejecutarlo Para que veáis Qué era Esto que hemos compilado Porque no sabemos Qué es ¿No? Lo hemos compilado Pero hemos compilado Algo Pero vais a ver Lo que es ¿Os suena? Sí Ha dado un pequeño error Porque En assets Es donde están Las fuentes Y si pongo El ejecutable aquí Entonces Sí que coge Las fuentes ¿Vale? ¿Os suena? ¿No? Bien Pues lo hemos compilado Sin makefile Sin makefile Sin nada Ahora eso sí Repetir este proceso A mano Cada vez que queremos Compilar Es un dolor mortal ¿Vale? Por eso es por lo que existen Los gestores de proyectos Los ides Los makefiles Todo esto Porque Esto Tenemos unos cuantos ficheros Aún se puede hacer Pero cuando nuestra aplicación Crezca y hayan 200 Es muerte Directamente Así que Yo de momento Voy a eliminar Los punto Para que vuelva a estar Como estaba Y vamos a crear Un makefile Aquí dentro ¿Vale? Sin rompernos Mucho la cabeza Y ahora lo que tenemos Es que Entender Que hace makefile Por nosotros En este proceso Primera cosa importante Si yo compilo Un fichero Por ejemplo Nuestro amigo Cidentifiable Que hemos visto antes Lo pongo así Y le pongo el menos C Si yo hago esto Ahora mismo Tengo Un punto O Que es la compilación De Cidentifiable Y como hemos visto Yo hago esto Fichero a fichero Y luego los junto Pero no tiene ningún sentido Volver a hacer eso Para un fichero Que no ha cambiado Si yo en mi aplicación Tengo 200 ficheros Y cambio uno Lo lógico es recompilar Solo ese Porque los demás No han cambiado Y el punto O Que se va a generar Es el mismo Aunque yo repita El proceso de compilación Para cada uno No va a cambiar El fichero De cada uno Son todos iguales Menos el que he cambiado Entonces Solo quiero recompilar Uno Y luego volver a linkarlos Todos con el nuevo Recompilado Esto es lo que se llama Compilación incremental Que nosotros Solamente recompilamos Lo que cambia Y lo demás no Y por eso también Tiene mucho sentido Dividir en muchos ficheros Y que los ficheros No sean muy grandes Porque Si tenemos 200 ficheros De 3 líneas Y uno de ellos De 3 millones de líneas Y cambio El de 3 millones de líneas Da igual Que no compile los demás De 3 líneas Es decir Estoy recompilando uno Que ya de por sí Es el 99% Del tiempo de compilación Entonces es mejor Que lo tenga separado Y que no ocupen mucho De cara a la compilación Claro Bien Entonces Makefile Es La primera Esto de aquí Lo puedo cerrar Es la primera utilidad Que está pensada Para que nosotros Le digamos Oye Este .o Se genera A partir de este Cpp Y de este otro Este .o Se genera A partir de este otro Y por ejemplo No solo los .o Sino Makefile No está pensado Solo para compilar Imaginaos que nosotros A partir de un PNG Como hemos hecho En Cpctelera Queremos convertirlo En Un código fuente Con un array De datos Eso también es Un fichero original PNG Y un fichero destino Eso es lo que hace Un Makefile Establece una lista De dependencias Entre ficheros Fuente Y ficheros Destino De modo que sabe Que cada vez Que un fuente Cambie Hay que volver A generar el destino Y nosotros Creamos esa lista De dependencias Y él Luego después La ejecuta Cada vez que vea Que un fuente Cambia Vuelve a generar El destino Y entonces A partir de ahí Como eso es un árbol De dependencias Va tirando Y va volviendo A generar la aplicación De hecho Esto se hace De la siguiente manera La forma más básica Es decirle Cidentifiable Punto O Depende De Cidentifiable Cpp Esto es lo que es La estructura De un Makefile Este es el fichero Que hay que generar Y lo que se pone A continuación Son los ficheros De los que Ese depende De modo que Cada vez que uno De estos cambie Él va a saber Que tiene que Volver a generar Ese de ahí Y lo que se pone Debajo Aquí Siempre con un Tabulador delante Es los comandos Que hay que ejecutar Para convertir El que está En la derecha En el que está En la izquierda Así es que Aquí pondríamos G++ Menos C Cidentifiable Cpp Menos I Punto ¿Sí? Si yo pongo esto Solo con eso Y pongo Make Fijaos lo que sale Cidentifiable Punto O Está actualizado ¿Por qué? Porque Ya está generado Y sabe además Que El punto Cpp Del que depende No ha cambiado Desde que se generó El punto O Si yo ahora Abro el Cidentifiable Cpp Y lo cambio Simplemente Voy a añadir Un intro Para guardarlo Ha cambiado Con lo cual Cuando pongo Make Se vuelve a compilar Y si vuelvo a poner Make Ahora me dirá que no Que ya está actualizado Eso es lo que hace Un Makefile Fuentes Destino Y él Es el que dice Si el fuente cambia Vuelvo a generar el destino Con los comandos que me den ¿De acuerdo? Bien Esto puedo extenderlo Y hacerlo para otros Vale En la forma más básica Por ejemplo Con cwindow Y si ahora pongo Make Me dice que Cidentifiable Está actualizado ¿Por qué me dice esto? Ya pero tengo dos objetivos ¿Verdad? Esto por cierto Se le llaman objetivos Tengo que convertirse A identifiable.org Y cwindow ¿Por qué No hace el primero Y Porque me dice que ya está Y el segundo no lo intenta? No No ¿Por qué puede ser? No Es más sencillo que eso No No ha fallado De hecho Solamente me ha dicho Oye Este ya está generado No es un fallo Como tal Es más sencillo Que todo eso Solo hace el primero Ni más ni menos Que eso ¿Por qué? Porque él coge Y lee la lista de reglaje Aquí Y la primera La hace He terminado Se acabó Como os había dicho antes Esto tiene que tener Estructura de árbol Si no tiene estructura de árbol No vamos a ningún sitio Y esto no tiene estructura de árbol Estos son dos cosas separadas No tienen nada que ver Él viene y coge el primero Entonces me falta Esa estructura de árbol Tengo que tener un objetivo Que dependa De estos dos De modo que si yo tengo un objetivo Que dependa de estos dos Él tendrá que decir Vale Para generar este objetivo Tengo que tener este O Y este O Y como no están Pruebo con el primero Y luego con el segundo ¿Vale? De modo que Yo podría tener un objetivo Llamado ejecutable Por ejemplo Y decir que depende De cidentifiable.o Y cwindow.o Esto ya me está diciendo Para generar ejecutable Tengo que tener estos dos Y él ya dirá Bueno pues voy a ver si están Y si no están Sé que los puedo generar De esta forma Cada uno de ellos Y ya tengo Esa estructura de árbol De uno se genera A partir de otros dos Y esos dos se generan A partir de otros ¿De acuerdo? Voy a probarlo Como veis Ya está compilando Cwindow Y termina Termina Y no hay ejecutable ¿Por qué? Porque le hemos dicho Que ejecutable Depende de estos dos Pero no le hemos dicho Cómo hacerlo Él ha dicho Bueno pues Este es el primero Yo tengo que conseguir ese Para eso necesito Este y este El primero ya estaba generado Por eso no lo ha vuelto A compilar Ha compilado el segundo Y como no hay más nada Que hacer Pues ya he terminado Tenía esos dos Y listo Si vuelvo a poner make Veréis que lo que me dice Es un mensaje Que habréis visto Más de una vez No se hace nada Para ejecutable ¿Por qué? Porque las dos cosas Que hay que hacer Para ejecutable Ya están hechas No hay que repetirlas No tengo por qué Volver a compilar cosas Que ya están compiladas Eso es lo que significa ¿De acuerdo? Bien Ahora que ya tenemos esto Yo podría continuar Añadiendo todos mis puntoo Uno a uno Y cuando ya los tuviera todos Hacer que dependa Mi ejecutable de todos ellos Y se acabó Tan sencillo como eso Ya tengo el makefile preparado Y cada vez que yo creo Un nuevo cpp Solo tengo que añadirlo Pero claro Esto No termina de ser práctico Si no hacemos algo Que esto evolucione un poquito Y que sea un poco más genérico Esto nos va a tener Añadiendo líneas Una a una En la que vamos a ir Diciendo Oye Pues tengo que meter Un nuevo objeto Pues tengo que volver A poner otra línea Tengo que volver a poner otro Se podría hacer así No hay problema Se podría hacer Pero Esto es mejorable Mejorable por ejemplo Es Que yo podría decir De estas dos Puedo deducir Que siempre que quiera Generar un punto o Lo voy a hacer A partir de su punto cpp En esta estructura De aplicación Eso se puede hacer Se puede hacer así Esto es cualquier cosa Punto o Depende de Cualquier cosa Punto cpp Y esa cualquier cosa Es la misma En los dos lados ¿Vale? Y ahora lo que tengo que decir Es gcc O sea g++ Menos c Pero hay que compilar Cualquier cosa Punto cpp Para eso necesito saber Que existen Una serie de Variables especiales Que se suelen Llamar macros En los MIG files Pero vamos Una de ellas Es esta Y eso significa Todos los objetos Que hay a la derecha Del dos puntos Todas las dependencias Del actual objeto Que estoy generando De hecho Yo podría añadir Por si acaso Un punto o Dependiera de varios Pero eso lo veremos después Podría añadirle El menos o Y hacer esto Esta variable La variable Pelemán Ah no La variable Arroba La conocemos Como Pelemán ¿No? Estáis durmiendo Todos Eso ya lo sabía yo Nuestra variable Arroba Lo que significa Es lo que ponga aquí ¿Vale? Igual que esta es Todos los que hay aquí Que puede haber Más de uno Esto significa Lo que ponga aquí De modo que Mi salida es El objeto Y mi entrada Son los ficheros Que tengo como dependencia Y le tengo que añadir Un menos i Punto Eso ya va a hacer Que estas reglas De aquí Y Y se me va Estas reglas De aquí Ya no me hagan falta Porque las he generalizado Para cualquier Punto De acuerdo Vamos a ver Si esto funciona Voy a quitar Los punto Y voy a poner Make Y si os fijáis Ya me compila Los dos Porque Que el cuando dice Esto depende De cIdentifiable.o Voy a buscar Una regla Para generar CIdentifiable.o Y en cuenta Lo que sea Punto Vale Pues lo que sea Punto Se genera Con lo que sea Cpp CIdentifiable CIdentifiable Sustituye Sustituye Y genera Ya está Ya tengo una regla Que me va a generar Todos los puntos A partir de sus puntos Cpp Asumiendo que cada punto O se genera Solo a partir de su punto Cpp Eso a veces No tiene por qué ser así Pero en este caso Eso sí Y ahora me faltará Decirle Que aquí Dependo de más puntos Pero esto no lo voy a hacer ahí Porque se me va a hacer muy largo Dime Si puedo omitirlo Lo he puesto a propósito Porque vierais como es Pero si lo podría omitir Quito el menos o Dólar Dólar Arroba O dólar Pelemán Como queráis Vale Lo podría quitar Y no hay ningún problema Bien Yo ahora lo que necesito Es hacer que ejecutable Dependa de todos los puntos O Y él ya va a generarlos A mano Pero En vez de poner esto aquí Yo lo que voy a hacer Es crear Una variable Y la voy a llamar Objects Por ejemplo ¿No? Y esto Lo pongo aquí Y ahora mismo Lo que estoy haciendo es Arriba le digo Objects Vale eso Y abajo Simplemente se sustituye Lo que vale Que queda Más coqueto Por decirlo de alguna manera Ahora ¿Qué puedo hacer? Coger de aquí Los puntos O Uno a uno Si cojo los puntos O uno a uno Cerranc Elm.o Main.o C Widget Contestant Punto O Y Me faltará Cranking Punto O No sé si me falta algo Creo que está todo ¿Vale? Ya los tengo todos Y solo me faltará Decirle Cómo genero ejecutable Que es el comando Que va aquí ¿Cómo genero ejecutable? ¿Cómo he generado Antes mi ejecutable? Por favor ¿Cómo? El comando Bueno pues Ve acordándote poco a poco O ir acordándoos ¿Qué pongo? G más más Y o no Y o no ¿Qué? ¿Sí? ¿Se os ocurre otra forma De poner ese ejecutable? Dólar arroba ¿Vale? Así Si lo cambio Aquí arriba Se cambiará Automáticamente abajo Más Menos L Puedo ponerlo Ya no hay problema Pero Lo normal sería Antes Para decir Lo que voy a generar Darle Aquello con lo que Lo va a generar Asterisco punto o Sí pero no Porque ahora mismo Aquí tengo una regla Que dice Que este ejecutable Depende de estos Objects de aquí Circunflejo Hay dos cosas Que podríamos hacer aquí Una es poner Dólar circunflejo Que es coger Que es coger Todos los objetos Que hay en la derecha Del dos puntos Directamente Que son las cosas De las que depende Nuestro ejecutable Igual que hemos hecho Aquí abajo ¿Vale? Porque generamos Este ejecutable Que es el menos o A partir de todo esto Que son Todos los objetos Que él necesita Que él necesita Linkar Que es lo que hemos puesto Antes Los o A mano Hemos puesto Asterisco punto o Esos son todos los o Esto es dólar Circunflejo Que cogerá todo lo que hay De derecha Que es eso de aquí arriba También podríamos haber hecho esto Directamente No hay problema En hacer esto Si lo vemos más claro Lo único Si esto de aquí arriba Cambia Aquí abajo también Habría que cambiarlo Lo vamos a poner así ¿Qué más me falta? Menos L No Correcto Es el comando Con el que tiene que generar Ejecutable Así que yo ahora Si pongo make Esto debería De ir ejecutando Los comandos uno a uno Porque él se va a encontrar Como primer objetivo Este Y va a decir Que para generar ejecutable Necesito tener Todos estos objetos De aquí Que es eso de ahí Irá primero C identifiable No lo tengo ¿Cómo lo genero? Pues como es un punto o A partir de su mismo punto cpp Ejecutando este comando Cuando ya lo he generado El siguiente Y el siguiente Y el siguiente Eso es un árbol En el que el primero Depende de todos los demás Y cada uno a su vez Depende de su fuente ¿De acuerdo? ¿Eso lo veis claro? Make Si os fijáis El orden en que los coge No es el esperado Pero como veis Ha hecho exactamente Lo que tenía que hacer Es todos los punto o Los genera Y cuando ya genera Los punto o Lo que hace es generar Ejecutable A partir de todos los punto o Y de las librerías ¿Vale? Este es el proceso De compilación Y esto es el que Tenéis que vosotros Que entender Por eso Una de las cosas Que os había dicho Es No quiero que utilicéis IDs No en el sentido No en el sentido De toda la vida De que el IDE Os genere El proyecto Sino que quiero Que hagáis Todos vuestro Makefile Y que vayáis Haciendo evolucionar Vuestro Makefile Iremos viendo un poco más Sobre Makefiles Para hacerlos más genéricos Y que sean más cómodos Como por ejemplo El de cpctelera Que habéis visto Que no lo habéis tenido Ni que tocar Solamente llegabais Poníais vuestros ficheros Y él solo Los cogía Los compilaba Os generaba un OVJ Todo lo hacía El Makefile Él solito Eso lo podéis hacer igual Creando vosotros Vuestro Makefile ¿Vale? Vamos a ir aprendiendo Cómo se crean Los Makefiles Para que sepáis Cómo hacer eso Y cómo funciona Y que no tengáis Que depender de un IDE Pero sobre todo Para que igual Que hemos hecho hasta ahora Conozcamos los detalles Del proceso de compilación Para ser nosotros Quienes lo modifiquemos A nuestro gusto Cuando lo necesitemos Y para que no tengamos El típico problema De no sé Por qué el IDE No me coge la librería No sé qué Porque si yo entiendo En qué consiste Linkar una librería Ya me voy a mirar Qué es lo que está pasando De por qué no se linca Si es que el fichero No es de mi arquitectura Si es que no está en la ruta Si es que no he puesto Lo que tengo que poner Todo ese tipo de cosas Las tiene que ver uno Al final Todos los IDE Y esto es importante Que lo tengáis en cuenta Todos los IDE Hacen esto por debajo Todos El proceso de compilación Es este Y da igual Si utilizáis Visual Studio Si utilizáis NetBeams Eclipse Lo que queráis Esto es lo que pasa por debajo Con todos ellos De modo que Cuando esto lo entendáis Y lo hayáis manejado Y volváis a un IDE El que sea Si os pregunta La librería no sé qué El no sé cuánto Ya sabéis lo que está pidiendo Para qué parte De la línea de compilación Y de hecho es más Si algo falla Todos los IDE Os permiten ver Esta salida La salida de la compilación De modo que vosotros Podéis analizar El punto en el que falla Qué falta O a qué se debe Vamos a hacer Solo un par de detallitos más Y la semana que viene Haremos más Primer detalle Yo tengo ahí Un montón de Ficheros Punto O Y esto significa Que si yo creo Un nuevo fichero Voy a tener que añadirlo aquí Porque si no lo añado aquí No lo va a compilar No lo considerará Una dependencia Y por tanto No lo compilará Y por tanto No lo va a añadir A mi proyecto Yo querría poner aquí algo Como esto Voy a ponerlo Comentado Yo querría hacer esto Que sería muy guay ¿No? Pero esto lamentablemente Ni tiene sentido Ni funciona Así a priori Primero no tiene sentido Porque los puntos Cuando yo voy a compilar No existen Los tengo que generar Y si no existen No puedo decirle Coge todos los puntos De un directorio Porque no están Directamente Y segunda Porque poner asterisco Punto O En un makefile No significa lo mismo Que en el sistema Así directamente Sino que él lo va a coger Tal cual como Asterisco punto O Y listo Si que hay Una cosa Que existe Antes De que yo genere Los puntos O Y son los puntos CPP A partir de los cuales Yo los genero Entonces yo puedo Tener algo como esto Pero Me vuelve a fallar Lo mismo Lo de asterisco Punto CPP Por si solo No va Hay una serie De Funciones Ya vemos Entre comillas Que tienen los makefiles Y que podemos utilizar Una de ellas Es esta Wildcard 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 es como se llaman Al asterisco Y a la interrogación Cuando los utilizas En el sistema Son cartas libres Básicamente O lo que es lo mismo Sustitutores Los wildcards Si yo pongo esto Entonces Si Los CPPs Se van A generar Y luego Otra cosa que os interesa Saber es esto Yo puedo añadir Nuevos objetivos Aquí Y puedo crear Un objetivo Por ejemplo Que se llame Info Sin dependencias Si lo creo así Sabéis que tal como Está esto estructurado No lo va a llamar El makefile Pero ahora veremos Cómo podemos llamarlo Hay otra función Que es info Que me permite Hacer esto Y que esto es como Simplemente Como un echo Como un print Sirve para coger La variable sources E imprimirla por pantalla ¿Por qué? Porque así Puedo ver Qué es lo que ha cogido Ahí arriba El makefile Y así puedo Hacer depuración clásica De imprimir cosas Para ver si está El makefile Cogiendo lo que debe O no Pero ¿Cómo lanzo ahora El objetivo info? Makeinfo Así es como habéis hecho Otras veces Makeclean Makecleanol Maketal ¿Por qué? Porque en vez de decirle Make y coge el primero No Make este objetivo Info Y si pongo Makeinfo Veréis Que me sale El info Que le he pedido Que son justamente Todos los cpp Que los ha cogido En sources Pero yo eso Lo tengo que convertir En punto o Es decir Yo tendría que conseguir Que objects Fuera Todo lo que hay Ahí arriba Pero en versión Punto o ¿Cómo lo hago? ¿Tú lo has visto o no? Si lo has visto Pad subs Pad subs Pad subs No me gusta No Voy a usar Solo subs Y le voy a decir Que sustituya Cpp Por punto Aquí Esto es otra función Que coge y sustituye Todo lo que encuentre Con este formato Por esto Aquí Y ojo Esto es algo Que os ha pasado A algunos en cpctelera Al utilizar Los .mk Para convertir Los pngs Y para convertir Cosas Los makefiles Son muy puñeteros Porque esto no es un lenguaje De programación convencional Es un lenguaje De sustitución Si yo pongo Esto No es lo mismo Los espacios Dentro De las macros O de las llamadas A funciones En un makefile Tienen todos Significado No se eliminan De modo que tenéis Que tener cuidado Con esto Y no añadir Espacios innecesarios Si ahora hago esto Lo que voy a querer Es ver Si mi makefile Me genera Los objects Como .os A partir de mis .cpp Así que pongo Makeinfo Y veréis Que mi variable Objects Contiene Cidentifiable.o Cranking.o Cwidget.o O sea Que he hecho Exactamente Lo que quería Aquí He cogido Todos los ficheros Cpp Y a continuación Lo que he dicho Vale Mis objects Son los cpp Cambiando cpp Por .o Tal cual Eso es lo que he hecho De modo que ahora Ya no necesito Esta línea Y además Ya no necesito Añadir En el makefile Nada Cuando yo añada Un nuevo .cpp Cada vez que yo añada Un cpp El automáticamente Lo va a coger Con ese wildcard Lo va a convertir En .o Y va a generar Todo lo que tiene Que generar Aquí De modo De modo Que si yo ahora Elimino Los .o Y pongo make Veréis que Él solo Sin haberle puesto A mano Los .o Uno a uno Ya los ha cogido Porque los ha cogido A partir de los cpp Convertidos En .o Y ya compila Y eso significa Que si yo ahora Añado Otro .cpp Lo que sea Él lo va a compilar También Podemos hacer la prueba Por ejemplo Alguna función Que suma Vale La meto en mi Algo cpp Y ahora Pruebo a compilar Y veréis que Lo primero que hace Es compilar El algo cpp Que es el único Que no está compilado Los demás No los vuelve a compilar Y luego Linka Y me ha añadido Por supuesto El algo .o En el código No he tenido Que tocar El makefile Más ¿De acuerdo? Dudas que tengáis De todo esto Dime En el momento En el que tuviéramos El código De una estructura De carpetas Tal como está hecho Aquí Si Para que funcione Con carpetas Tenemos que pasarnos Un ratito más Viendo como utilizar Funciones de makefile Por ejemplo Para coger Todas las carpetas Hacer un find Hacer un find Para coger Todos los ficheros Sustituir las partes Delanteras De un fichero Porque si un fichero Está dentro De la carpeta Carpeta 1 Barra carpeta 2 Barra carpeta 3 Fichero .cpp Y tú lo quieres generar Sin lo de delante O llevándolo a otro sitio Pues todo eso hay que verlo Pero en principio Como habéis visto En cpctelera Eso funciona Es decir Todo eso se puede hacer Y de hecho Vosotros En principio Querréis hacerlo Lo que pasa es que son Poco a poco Ir aprendiendo un poco De makefile Vosotros deberíais ahora Practicar A crear vuestros propios Makefiles con esto Hacer el primero Ver cómo funciona Ir añadiendo alguna cosilla Ir probando Ver cómo funciona Y poco a poco Ir entendiendo el proceso Porque ahora mismo Me habéis visto crearlo a mí Y ya sabéis que ver Cómo hago yo Es fácil Mientras que Hacerlo por vosotros mismos No es lo mismo Que lleva un tiempo Entonces Deberíais aprender Primero la base Que es un poco Más o menos Esto que os he contado Vale Esto es un poco la base Y luego después Utilizaremos cosas Más complicadas De makefile Para poder hacer Que tengamos esa estructura Para que por ejemplo Una de las cosas Que tenemos aquí Que es bastante fea Los .o No se generen En la carpeta De los fuentes Que eso es algo Que cpctle la tiene Genera un obj aparte Porque esto Es horrible Básicamente Entonces ese tipo De cosas Hay que ir haciéndolas Pero es poco a poco ¿Qué quieres decir con eso? Si yo le pongo Que compile un .o Pues es una buena pregunta Yo imagino que sí Vamos a probarlo Básicamente Make Como habéis visto Es una estructura De objetivos En árbol Si yo Uno de los objetivos Hoja Le pido que lo haga Hace ese Y ya está Ya ha terminado Con lo cual Yo le he pedido Algo.o Ha hecho el matching Con esto Y sabe que para generar Algo.o Depende del cpp Lanza el comando Se acabó Ya ha generado el .o Si que en principio Como ves Si Yo no lo había pensado Siquiera No se me había ocurrido Pero ya ves Funciona ¿Alguna duda? ¿Más? Bueno La diferencia Entre el .sus Y el .sus Porque el .sus Es para sustituir patrones No para sustituir Una parte De un total Por otra parte En un total completo Lo otro sustituye patrones Y hay que Darle el patrón Con una parte Que se la tienes que dar Con un wildcard Es un poco distinto Son parecidos Pero no hacen exactamente Lo mismo Si quieres Echale un vistazo En las funciones De makefile Y ves la diferencia Que está explicada Yo voy a preguntar Si tienes Normalmente Cuando tú pones make Él por defecto Busca un fichero Llamado makefile En mayúscula A la primera O en minúscula Y si no lo encuentra No sé si buscaba Alguno más Pero también puedes Al makefile Llamarlo pepe Por ejemplo Y cuando pongas make Tienes que ponerle Menos fpp Entonces le das El fichero Los .mk Que tú has visto En cpctelera Les puse Extensión .mk Porque es como Se suele Poner A los makefiles Y no son Makefiles Aislados Sino que En el makefile Que tú usas En cpctelera Están incluidos Con un include También Porque los makefiles Pueden incluir Otros makefiles Entonces tú Los que tienes En la carpeta De configuración De cpctelera Están ahí Y el makefile Principal Los incluye De modo que tú Luego cuando modificas Eso son llamadas A macros Del makefile Principal Y entonces Eso se incluye Y se usa Por eso se llaman .mk Para que te los coloree Y para que identifique Que son makefiles Pero el makefile Principal Tú lo llamas makefile Y él ya lo sabe Por el nombre Se le llama así Por convención Dime Para incluir las librerías Había una manera De una variable Y que te la señaló Correcto Para incluir las librerías Esto de aquí Ya está Y así cada vez Que quieras incluirlas Pero eso sí Las librerías Las librerías Lo que él No va a adivinar Cuáles quieres Linkar Lógicamente Cada vez que Linkes una librería Tendrás que añadirla Al linkado Y luego pones La variable En los comandos De compilación Para hacer el linking Y ya está Para que esto Te quede más limpio Y lo tengas En un solo sitio De todas formas Lo que tú no le vas a pedir Es oye Averigua qué librerías Averigua qué librerías Y entonces cada vez Y entonces cada vez que queréis Un directorio de include Lo ponéis Y ya está De hecho De hecho aquí se le suele poner También Por si hay algo más Que compilar Aunque ahí no hace falta Ahora mismo Tal como lo tenemos Pero vamos Esto es lo típico Así lo normal es tener Todos los comandos Lo más genérico posibles Y la configuración arriba Otra de las cosas Que vais a querer hacer Ahora que preguntabas eso Muchos querréis Hacer compilación Multiplataforma Cuando queráis compilar Multiplataforma Tenéis dos opciones O compiláis En Linux Y luego os lo lleváis A Windows Y compiláis en Windows O desde el propio Linux Podéis hacer Compilación cruzada Desde Linux Le podéis pedir Que compile Y que lo que genere Sea un ejecutable De Windows Para hacer eso Tenéis En Manjaro en concreto Que es Arch En cualquier otra Haríais lo mismo Pero es más cómodo En Manjaro Porque está pensada Para desarrolladores En Arch igual Instaláis el MinGW G++ Que está en las propias Librerías Y entonces En lugar de compilar Con G++ Compiláis con MinGW G++ Y os generará Un ejecutable De Windows Directamente De modo que El mismo Makefile Podéis aprovecharlo Para generar Multiplataforma Creáis varios objetivos Y podéis hacerlo Multiplataforma Otra cosa que se suele hacer Es esto Es lo que decíais antes Se hace así Y el compilador Se pone Como una variable Al poner el compilador Como una variable Si yo quiero ahora Compilar para Windows Yo aquí puedo Sustituir esto Por MinGW G++ O Que me interese Y ya me compila Con el otro compilador Directamente Todo lo que haga Y así Puedo generar Un ejecutable Para otro sistema Desde Linux Directamente No tengo que andar Cambiando De sistema operativo Para generar El ejecutable Que yo quiero Sino desde mi propia Máquina de desarrollo Le digo Générame el de Windows Générame el de Mac Générame el de Linux Lo generas Y listo Générame el de Mac